Original Babboy cantando para las cenas, las baby, las ladies, hey, DJ Pedro Rodríguez, Agua, Carandulera, Candyman, Carandulera, Joani Stale, Chistijón, Carandulera, con Kiki Pro, a una loca como tú, ya te falta un loco como yo, a una loca como tú, a una loca como tú, te hace falta un loco como yo, a una loca como tú, a una loca como tú, te hace falta un loco como yo, a una loca como tú, Vamos pa' lo oscuro donde nadie nos vea Decídete ya y vamos a hacer lo que sea Vete bien hasta abajo, comencemos la pelea A una loca como tú Le hace falta un loco como ya, va, va A una loca como tú Le hace falta un loco como ya, va, va A una loca como tú Le hace falta un loco como ya, va, va A una loca como tú Le hace falta un loco como ya, va, va Tú lo sabes, mamá Todo comienza con un beso Con un beso Y por ti para la cosa Que en la parándula no hay amor Que en la parándula se goza Todo comienza con un beso Con un besito Y por ti para la cosa Que en la parándula no hay amor Que en la parándula se goza Lleva loquita, mira como loquita Ne musí biť opita, sexi se dotyka Chce trošku popiť, ja, potom mi se popiť, ja, potom mi se popiť, ja, loka, conga, na bro, zmúča, erotika Na parént se večísa, oj, tác se počísa, čika, necompromísna, češ, sto počísa, si, moca, jo pojok, tanče, jo pojok, tanče, jo pojok, malok, como tú, a je loco, como yo, tu, salo Y eso que tú vives buscando, soy yo, yo, yo Y eso que tú vives te amando, soy yo, yo Y eso que tú vives te amando, soy yo Y eso que tú vives te amando, soy yo, yo Ay, crévete ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!